La semana 65 de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado dos noticias que sin duda marcarán el destino de la guerra a corto plazo. Y es que tanto Kiev como Moscú tienen motivos para la preocupación. Pero antes de empezar, para todos los que seáis de Madrid, deciros que este sábado día 27 estaré en la Feria del Libro, en el Retiro, firmando libros y charlando con todo aquel que se acerque por ahí. Así que, si te quieres acercar, estaré entre las 5 y las 7 de la tarde en la caseta de HarperCollins, que es la número 284. Allí nos vemos. Volviendo a Ucrania, de lo primero que vamos a hablar es de la toma completa de la ciudad de Bakhmut, tras casi 10 meses de combates. Y es que finalmente el grupo Vanger anunció la toma completa de la ciudad, dando por finalizada la que hasta ahora ha sido la batalla más sangrienta de la guerra. No obstante, los combates en la zona no han finalizado y todavía tenemos que ver dónde queda trazado el nuevo frente. De momento, lo que sí sabemos, es que en los flancos las tropas ucranianas aún llevan la voz cantante y continúan arañando terreno en los aledaños de la ciudad. Esto ha convertido a Bakhmut en un enclave que ha perdido todo su valor estratégico, ya que su grado de destrucción y la forma de su frente han provocado que la ciudad ya no sirva como base para lanzar ningún ataque sobre Slovyansk y Kramatorsk. No obstante, Rusia sí se puede apuntar el tanto de haber conseguido la victoria en la mayor batalla de la guerra hasta la fecha. La pregunta es, ¿a qué precio? ¿Ha merecido la pena el sacrificio que se ha puesto encima de la mesa por la victoria? Según palabras del propio líder del grupo Vanger, sus tropas han tenido 20.000 muertos, de los cuales 10.000 eran convictos sacados de las cárceles rusas y 10.000 hombres que el grupo Vanger había reclutado de forma profesional. Por otro lado, si establecemos un ratio de bajas de 3 heridos por cada muerto, algo normal en todas las guerras, tendríamos un total de bajas solo en Vanger de 80.000 hombres. A estas bajas habría que sumarles las sufridas por las tropas paracaidistas rusas, por los recién movilizados y por otras compañías militares privadas. Mientras, de Ucrania no tenemos ninguna estimación de bajas y aunque estas serán también altas, la actitud defensiva de los ucranianos habrá provocado que las bajas rusas sean mucho mayores. Próximamente hay un vídeo sobre esta batalla detallando todos los entresijos de la misma. Los Vanger también han anunciado que se retiran del frente el 25 de mayo y que la zona pasará al control de las tropas regulares rusas. Mientras, los Vanger tratarán de reponerse de las pérdidas y aumentar sus despliegues estratégicos en algunos países africanos donde varias empresas mineras rusas tienen importantes yacimientos y donde el gobierno ruso está tratando de ganar influencia. Sin embargo, la noticia que ha acaparado más titulares esta semana es la invasión de tropas leales a Kiev, a lo Blas de Belgorod. Es posible que esta noticia por sí sola no os diga gran cosa, pero... ¿Y si os digo que Belgorod es territorio ruso? La cosa cambia, ¿no? Pues sí, el ataque ha sido llevado a cabo por voluntarios rusos contrarios al régimen de Putin que luchan a las órdenes de Kiev. Por concretar, el ataque se ha llevado a cabo por parte de la Legión Libertad de Rusia formada mayoritariamente por desertores del ejército ruso y también la ofensiva ha sido llevada a cabo por el Cuerpo de Voluntarios Rusos una unidad militar de extrema derecha que comenzó a luchar en la guerra de Ucrania encuadrada en el batallón Azov y que fue fundada por un hooligan ruso. El Cuerpo de Voluntarios Rusos saltó a la fama cuando en marzo hicieron una pequeña incursión en Bryansk pero esta vez la operación ha sido de mayor calado y ambas unidades han entrado con blindados en territorio ruso haciéndose fuertes en varias aldeas como Kocinka y Graiborón una zona en la que, por cierto, había una instalación donde se almacenaba Arsenal nuclear ruso sin embargo que no cunda el pánico porque todo ese arsenal había sido evacuado. La situación aún es muy confusa ya que de ambos bandos llegan mensajes contradictorios si parece confirmado que los rusos fieles a Kiev han abierto al menos tres frentes que han capturado al menos dos BTR y que han perdido varios blindados de fabricación estadounidense. Es muy poco probable que este ataque se mantenga y seguramente, para cuando estés viendo este vídeo las posiciones ucranianas dentro de Rusia ya hayan sido abandonadas sin embargo el movimiento ha sido tremendamente astuto. ¿Por qué? Veamos. Está claro que la frontera rusa estaba muy pobremente defendida sin embargo este movimiento forzará a Rusia a reforzar toda su frontera y posiblemente también la de Bielorrusia. Estamos hablando de cientos y cientos de kilómetros que tendrán que ser defendidos por las tropas sacadas de otros frentes y todo esto justo a las puertas de la gran contraofensiva ucraniana. Además este golpe sonrojante para el gobierno de Moscú ha en parte suavizado el impacto moral de la victoria rusa en Bakhmut. De esta manera el ciudadano ruso cada día es más consciente de que su gobierno ni siquiera puede mantener la integridad territorial de su país. Si os preguntáis cómo han reaccionado las autoridades de Kiev ante la operación pues lo han hecho tirando de sorna e ironía calcando los argumentos del Kremlin cuando sus tropas irregulares entraron en 2014 en Crimea nevando saber quiénes son y diciendo que ese equipamiento se puede comprar en cualquier bazar. Mientras continúan los debates sobre quién proporcionará aviones F-16 a Ucrania unas conversaciones en las que Países Bajos lleva la voz cantante pero ¿por qué los neerlandeses están tan activos con este tema? Pues tiene mucho que ver aquel vuelo 17 de Malasia Airlines que partió desde Ámsterdam con destino a Kuala Lumpur y que fue derribado por milicias prorrusas que habían sido armadas por Rusia y que causó la muerte de 298 personas de las cuales 192 eran neerlandesas. Así que para los Países Bajos esta es su particular venganza. Por último una noticia bastante curiosa y es que Polonia ha alertado de un golpe contra Lukashenko dictador de Bielorrusia. El hipotético golpe lo llevarían a cabo voluntarios bielorrusos que están luchando en el ejército ucraniano y que actualmente están atesorando una gran cantidad de experiencia militar. Recordemos que Lukashenko ha estado ingresado recientemente y que en el año 2020 y 2021 su régimen estuvo a punto de caer por culpa de unas protestas conocidas como las revueltas de las zapatillas. Y esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, compartirlo y si eres de Madrid nos vemos en la Feria del Libro el sábado. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.